Tu Cosmópolis Son mentira Alto familia, este video es en colaboración con Top 6, nuestro canal de Top 6 inteligentes Suscríbanse ya, pero ya familia Bueno, si están listos, comencemos La super atrapada Este video es increíble, apareció en mayo del 2011 y nos muestra a un famoso jugador de béisbol Siendo entrevistado por una periodista De repente, otro jugador que practica al fondo envía una pelota desviada a la cabeza de la reportera El jugador entrevistado ve la bola por el rabillo del ojo y la detiene con la mano desnuda En una maniobra épica Pero lo sentimos, este video es falso, ya que es una campaña de publicidad de Gillette Que por cierto, la marca se ve anunciada en las vallas del estadio Correr sobre el agua Todos creíamos que caminar sobre el agua era imposible, hasta que vimos este video En él, un grupo de deportistas aseguran haber descubierto una forma para correr por corto tiempo sobre el agua Imitando los movimientos de hacer rebotar una piedra sobre la superficie Pero el video es falso, fue creado por la marca Calzado Hightech La pregunta es, ¿Cómo logró la empresa las épicas escenas? Súper sencillito Instalaron a pocos centímetros bajo la superficie del agua Un puente, que es por donde corren los protagonistas El águila que se roba un bebé Quiero aceptarlo familia, yo creí que este video era cierto En él nos presentan como una persona está grabando un águila Que surca a los cielos de un parque público de Montreal Cuando de repente, decide llevarse a un pequeño como si fuera su presa El águila logra alzar al niño unos metros sobre el suelo Pero al final lo libera Este video asustó a muchísimos padres Es por eso que al poco tiempo Tres estudiantes de diseño Admitieron que el águila y el pequeño Fueron generados por computadora Es decir, el video es falso El niño rata de los videojuegos Este video, millones de personas lo compartieron a nivel mundial Aparentemente fue grabado con una cámara oculta Y nos muestran a un niño alemán Que parece poseído por el demonio Después de perder una partida de videojuegos Pero el video es falso Fue creado por un youtuber Que parodiaba a un niño loco por los videojuegos Pero este video tenía una causa Ya que en esa época en Alemania Se debatía en el gobierno Si los videojuegos eran malos para los jóvenes Por tal motivo querían prohibirlos Por eso este youtuber quería burlarse de eso El problema fue Que muchas personas ocuparon el video Para tratar de defender Que los videojuegos son malos Para la salud mental Bueno familia Si te gustó este video Suscríbete a Top 6 En el encontrarás muchos videos Con este contenido genial Si, suscríbete a Top 6 Y recuerda Ya tenemos fanpage Síganos en Facebook como Tu Cosmopolis Por el momento es todo familia Saludos inteligentes Y bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Álvaro Gabriel Barrantes Corcuera Mario Castillo It's Ale Lilian García The Joker HD Marcelo Cantú Camil Gay Francisco García Por ser los primeros en comentar Nuestros videos anteriores Muchísimas gracias por su apoyo Y recuerden Esto es Tu Cosmopolis Y yo soy Marco Antonio Cortés Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acabe el mundo Pero alto familia Recuerden que tenemos un nuevo canal Para ti Que está genial Que está increíble Se llama Chicas Cosmo Suscríbanse ya Les encantará Los quiero familia Bye Si te gustó este video Suscríbete a Cosmopolis Además conoce nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmopolis Cine Amor Poemaps Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte De la familia Cosmopolis Pues Andan